Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Beto Ramírez, soy soporte técnico internacional de la compañía Genius. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre esta bocina coaxial, la cual es una de las bocinas más usadas en todas las medidas que tienen los vehículos. Se utiliza mucho para cuando los autos son austeros. Y bueno, esta es una bocina que tiene capacidad de reproducir desde 74 Hz hasta 20,000. Y los invito a que la vean estructuralmente. Como pueden ver, esta bocina, aparte de desde 0 de 6 y media, tiene muchísimos tipos de orificios para los diferentes tipos de montaje en las diferentes naciones. Y aquí tenemos que es de 250 máximos, es una bocina coaxial que trabaja muy bien, tiene su imán del Twitter, es de neodinio. Y como última sorpresa, muchas veces los vehículos austeros, cuando nosotros montamos la bocina, normalmente todas las bocinas suelen ser negras. Nosotros tenemos cuatro colores para que la integración dentro del revestimiento de tu carro pueda combinar con alguno de los colores que hayas podido tú comprar para tu coche. Tenemos estos cuatro colores. Ojalá hay alguno donde te pueda servir para que se vea todavía un poquito mejor tu auto nuevo. Amigos, los invito a que prueben nuestras bocinas coaxiales. Son de muy gran calidad, a un precio bastante atractivo. Y nos sigan en nuestras redes sociales, lo que es YouTube, Instagram y Facebook. Y en nuestra página web, GeniusAudio.com ¡Gracias! ¡Gracias!